Música 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 To me baby, to me baby, yeah, yeah To me baby, to me baby, yeah, really, yeah Y si ya me quedan en la pelu, vayas manu A no ver en el pecho, me casaron querido A no vas a pasar, tu vas a decir, tu vaso Tu vaytame ya, pa-ra-ra-ra, pa-ra-ra Oye que te quiero, es que te he ruido Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!